En Santiago Momoxpan, Junta Auxiliar de San Pedro Chulula, se ha desbordado la delincuencia, sobre todo en la zona de los fraccionamientos. Los vecinos de esta zona están muy preocupados por la inseguridad que va en aumento y sobre la cual ellos ven muy poca respuesta por parte del gobierno municipal de Paola Angón. Señalan que en los últimos meses aumentaron los robos a negocios comerciales a casa habitación incluso con la presencia de sus habitantes, asaltos a mano armada y robo de autopartes. Hoy se reunieron con el presidente auxiliar de Santiago Momoxpan y con el secretario de Seguridad Pública del municipio de San Pedro Chulula. A los dos les expusieron su queja, su problema, su angustia. Les exigieron una solución a estos problemas que les ha quitado la tranquilidad. Hoy en día estamos en una emergencia porque ya regresaron y ya se dieron cuenta que no hay vigilancia. Camino Rancho San Isidro es una crisis hoy en día. No es posible que en cinco días haya cinco robos. La zona en la que se ha desatado la delincuencia es la que va desde la pirámide dispersa en la esquina de la recta a Chulula, la lateral de la recta y el camino a la Carcaña y la diagonal Rancho de San Isidro. En esa zona hay por lo menos 20 fraccionamientos donde los habitantes le exigen respuestas contundentes a Paola Angón y a su secretario de Seguridad Pública. Apenas la semana pasada un comando armado asaltó las instalaciones de la empresa Talavera de la Reina y luego en el curso del fin de semana ha habido por lo menos un par de atracos a casas habitación que incluso tenían la presencia de sus moradores a esa hora y asaltos en la vía pública. El secretario de Seguridad Pública de San Pedro Cholula se comprometió a enviar dos patrullas más a la zona pero dijo también que las calles no pueden ser cerradas a libre tránsito. Dijo que van a llevar a cabo más rondines y que enviarán a más policía de a pie para reforzar la seguridad. Molestos los vecinos de esta zona de Santiago Momoxpan con el gobierno municipal de San Pedro Cholula. Gracias.